En esta oportunidad hablaremos de la ruda. La ruda es una planta medicinal, sus nombres comunes, ruda, arruda, armaga. Es de origen europeo y vive en clima cálido y templado, por ello lo podemos encontrar en el pueblo de Uspantan. Las flores aparecen en pleno verano y son de color amarillo. Es una planta fuerte, es recomendable hacer uso moderado. ¿Qué cura o para qué sirve? Para cólicos, dolores intestinales, dolor de oído, controlan nervios y estados depresivos, como tristeza, y mal de ojo en los niños. ¿Qué cura o para qué sirve? ¿Qué cura o para qué sirve? ¿Qué cura o para qué sirve? Modo de preparación Se hierve un vaso de agua por tres minutos. ¿Qué cura o para qué sirve? ¿Qué cura o para qué sirve? ¿Qué cura o para qué sirve? Se agrega dos ramitas de ruda. ¿Qué cura o para qué sirve? Lo dejamos reposar por tres minutos. ¿Qué cura o para qué sirve? ¿Qué cura o para qué sirve? Luego se cuela y se sirve. Esto lo podemos hacer con un colador o un trapo limpio. ¿Qué cura o para qué sirve? 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 Es importante no tomar más de dos vasos al día. Como ya hemos dicho es muy fuerte. ¡Suscríbete al canal!